Me preguntaban a qué me refería al decir que el alma ya no está en las personas ni en el ámbito individual. ¿Es que acaso somos zombies? Bueno, es curioso ver el boom que hubo de películas y series sobre muertos vivientes. Parece ser que nos hemos vuelto las piezas del engranaje de algo mucho más amplio, que nos convoca colectivamente, que es el mundo subjetivo de los conceptos, donde algo tan abstracto como el dinero, porque qué es el dinero sino una idea, se ha vuelto rotundamente más importante que algo tan objetivo como que las personas comemos cada día. Millones de seres humanos mueren de hambre en cada jornada para alimentar la voracidad de la noción de sistema, que es el gran dragón medieval de nuestros días. Os invito a leer este artículo en mi blog Arte Tarot.